La conversación quedó registrada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Cómo te sientes? Me alegro. Bien. Qué bueno, qué bueno. Tengo un par de preguntas y una oferta muy grande. ¿Tú vives en Santo Domingo? Sí, claro. Ok. ¿Tú estás muy ocupada ahora mismo? ¿Ahora, ahorita? ¿Cómo te lo dicen? ¿Ahorita? No. Ok. Una pregunta. ¿Cuántos años tú tienes? 14. Ok. ¿Quién maneja tu carrera? Mi madre. Inicialmente el diálogo no parecía fuera de lugar. Sin embargo, fue tomando otro matiz. ¿Qué estás haciendo esta noche hoy? Pues nada, a ver qué voy a hacer. No, no sé. Por eso te pregunto si tus padres son muy estrictos. No, no son menos. Yo vivo tanto. Ok. Porque yo vivo en la Nacaona y no sé si tú me vienes a ver, ellos se van a sentir, o sea, si tú le tienes que decir o ellos me van a echar un boche. Eh, pues, no, no, o sea, le tengo que preguntar, obviamente, a mi madre. Ok. Eh, ok, ok, déjame pensar. Está bien, eh, está bien, déjame pensar porque yo tengo una parte muy fuerte, muy chula para ti. Eh, es una parte, eh... Dios mío. Sí, secundaria protagónica para mi próxima película. Ajá, vale. Entonces, pregúntale a ella, pero es que yo no, yo no voy a recibir a nadie, yo no voy a recibir a padres ni a madres. Si tú le, si tú le, si tú le quieres decir que tú vas para la casa de una amiga, tú le puedes decir que tú vas para la casa de una amiga, pero yo no voy a lidiar con que no puedo verte porque tengo que hablar con mi papá y mi papá no quiere que yo vea al, al productor o al, al protagonista de la película. O sea, yo no voy a lidiar con eso. Entonces, tú me lo dices ahora muy honestamente. Si tú tienes que decirle a ellos que tú vas a ver a un director, pues, entonces yo te veo la semana que viene, después de las audiciones. Pero te lo quería ofrecer hoy. Si, si tú no puedes, pues no hay problema. Eh, pues, no, o sea, tendría que hablar con mi madre, ¿sabes? No puedo ir así. Claro. No, 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 no hoy, no hoy, oye, escúchame, no hoy. Son las nueve de la noche, las diez de la noche. Lo que estoy diciendo es que, mira, cuando yo te mando el guión, tú solo puedes enseñar a tu mamá y a tu papá y tú le vas a decir el rol que te van a ofrecer para que ellos lo lean. Es una película muy seria, muy dramática, pero es una película muy importante. El protagonista vengo siendo yo y el antagonista es Mark Wahlberg. Yo no sé si tuviste la foto que yo subí con el actor. Bueno, chequea mi Instagram, ahí te va a salir la foto penúltima que yo subí con Mark Wahlberg. Ajá. Esa es mi próxima película, es una película de Hollywood, no es una película dominicana, y tú tienes el perfil perfecto para la hija de Mark. Ajá. Ok, entonces, entonces, eh, cuando yo te mande el guión, ahí ustedes lo leen y ustedes averiguan lo que, ok. Ok, ¿y cuándo me lo vas a pasar? Eh, mañana tipo 8 AM. Vale, está bien. La película es muy privada, la película de Paramount Pictures, esta gente no son dominicanas, son americanos de estudio de Hollywood, son gente muy, muy, muy jodona. Ellos no van a, eh, tú sabes. Ajá. Yo voy a estar aquí hasta las 11, lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo, no, yo no quiero que, yo nunca recibo padres, ¿entiendes? Entonces, no quiero, no quiero, no quiero que se malinterprete. Ajá. Eh, si tú, si tú tienes que pedir permiso para ir a algún sitio, pues tú lo pides y tú vas, y tú regresas, pero, pero si, si hay que venir con, con equipo y mierda, yo no lo voy a recibir, mi asistente, que es una mujer, que está aquí, ella tampoco lo va a recibir, entonces tú me dices, si no hay problema, si no puedes, entonces yo te mando el guión o tú. ¿Está bien? Vale. Lo importante sería verte hoy, y hoy te pueden ofrecer la parte, si te vemos el viernes, que es cuando volvemos, en la semana que viene, vamos a haber visto 350 niñas, más altas, más blancas, más lindas, entonces no quiero que tú pierdas la parte, porque el aura que tú enseñaste fue una cosa increíble el día de... Por dos minutos, tú fuiste el centro de mi atención, en una habitación entera llena de gente, ¿entiendes? Sí. Tú eres especial, y yo no quiero que tú vieras una parte, porque no me pudiste ver por 10 minutos un día, a ti sola, porque te voy a ver, te quiero ofrecer la parte, y entre tú y la 400 americana, que le van a ofrecer la parte, son más blancas, más altas, y tienen lo peor que tú no tienes, experiencia. Y estas niñas tienen experiencia, y se la van a ofrecer, pero yo sé, y se lo dije a Mark Wahlberg, y se lo dije a la productora, que cuando tú estabas en la habitación, tú eras el centro de mi atención. Una habitación donde el centro de atención siempre soy yo, ¿entiendes? Tú metas la pata hoy, no tú metas la pata. Aquí es que la gente salta de nivel. Lo que yo puse a mi sobrina, y ahora mi sobrina, es la actriz principal de Disney Music. Hoy no puedes meter la pata. Hoy, hoy, es el día que tú no debes. No importa la hora que sea, no importa tu edad. Cuando yo tenía tu edad, yo era el que salía a las 11 de la noche, escondido de mis padres, y me gané mis partes con la gente de Hollywood. Así fue que yo me la gané. Yo entiendo que tú tienes un respeto y un amor, pero lamentablemente, el miedo que te frena a ti, a mí nunca me frenó. Ese miedo es un cáncer. Ese miedo es peligroso. Y ese miedo te va a dejar a ti de ser una actriz famosa. ¿Tú tienes alguna manera de salir de tu casa a verme sin que ella se entere? No, ahora mismo no. ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna manera de decirle que tú tienes un café que te vas a beber con una amiga o algo? ¿Pero que con qué amiga voy a beber café a las 12 de la noche?